Y bueno gente, bienvenido a todos a un nuevo video directo de Star Wars Jedi, no se que miércoles como se llame Y en el día de hoy vamos a iniciar una nueva campaña después de acabar The Last of Us O bueno, el juego que haya acabado entre comidas Y eso, déjenme configurar una cosa y después ya seguimos Unos minutos más tarde Ok chicos, iniciamos nueva aventura Uh, nuevo juego loco, nuevo juego Ok, me voy a callar en cinemáticas obviamente para no molestar para que escuchen el lore y esa cosa en vez de mi voz Bueno al parecer nadie está hablando así que tremenda música, tremendo reloj Aquí de presentación, no sé por qué Soy yo o están mudos ¿Están mudos? Están hablando por Aguayo Están hablando por Aguayo Increíble Uy, no me digas que me pones al gameplay de una Ok, ok, se ve bien pensando que no subiste las voces en el menú ¿Cómo que no subí las voces? ¿Qué hablas? Diálogos ¿Lo están haciendo? Ok, ¿qué se supone que tengo que hacer? Uy, nadie habla, ¿qué fue? Uy, amigo, ¿qué épico loco? Espérate, creo que se buggeó, ah, porque la verdad no escucho las voces de nadie Espérate, 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 espérate ¿Puedo reiniciar? Una eternidad más tarde Mío, qué dolor de cabeza Ya, ahora sí, ya arreglé el bendito problema de miércoles Bueno, sigamos A ver, ¿dónde me había quedado? Me quedé hasta acá, creo Este juego es como... Modo of War, ¿o qué? O sea, digámoslo así Ok Ah, hasta aquí llegué Ok, hasta aquí llegamos Pucha aún, qué mala suerte No sé, pucha Luchazo, una nave separatista Hace años que no veía un lucre Hulk Sí Años Desbaratarla sería buen dinero ¿Estamos en chamba o qué? Bueno, yo no entenderé mucho, la verdad Pero bueno Dios, amigo, qué hermoso se ve el juego, la verdad Raro Oye, ¿estás bien? Bro Sí, no me digas No hay problema, improvisaré Te veo allá, amigo Eh, ¿es aquí abajo? Bueno, sí, ¿no? Sí Dough Dough Qué épico, amigo Ah, bueno, gracias No aprobada A ver, ¿dónde más? Ah ¿Tengo que agarrarme? Me voy a caer ¿Cómo? ¿Me agarro nada más así y me lanzo y ya? Sí ¡Hala, miércoles! ¿Qué te digo? Salta y presiona ¿Cómo que salta y presiona de dos para subir? ¿Por acá? No Oh Oh, ok ¿Dónde tengo que ir? Oh, para acá Ah, lo rojo me indica Ok, ok Ah, la miércoles, amigo Qué goto Oh, y acá va a bajar de nuevo Excelente Espérate, ¿para dónde me dijo el tipo que tenía que ir? ¿Para dónde? Este es rojo ¿A subir? Oh, sí Oh, Dios, amigo Qué hermoso Qué épico Ok Todo lo rojo significa que me puedo interactuar, creo O seguir, no sé, la verdad Bueno, y por aquí es... Ah, amigo, qué épico, loco Cinco El piloto habrá caído en un fulgor de gloria Esos Jedi Qué tragedia Siempre dije que no todos eran traidores Sí, tal vez Creo que es nuestro día de suerte Ah, el imperio sacará un buen material de esto Sí, aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes y la paga era mejor en tiempos de la república Oye, ten cuidado con lo que dices Escúchame Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal Eres solo un chico No querrás terminar como yo Con el tiempo Tendrás que irte y vivir la vida Hallar tu destino Lo que tú digas, deberíamos bajar Oye, no me estás escuchando ¿Qué fue eso? Así de gratis, ¿no? Tipo, me caigo así de la nada Excelente ¡Dios! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uy, qué épico, weón! ¡Uy, se murió mi causa! ¡Raw, estás bien! ¡Ah, estoy! ¡No, no puedo subir! ¡Raw, resiste! ¡Papu! ¡Me resbalo! ¡No, no te sabes! No puedo hacer nada ¡Yo, no resisto más! Increíble, increíble No puedo hacer nada ¡No! ¡Usa la fuerza! ¡Uy, soy Jedi! ¡Hombrío! ¿Estás bien, Kahl? ¡Estoy bien! ¡Solo atrapado! ¡No hay piloto! ¡Uy, yo puedo usar la fuerza! ¡Ah, épico! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Resiste! ¡A la crisis! ¡Cuidado, Kahl! ¡Cuidado! ¡Esta cosa vena si vuela! ¡Resiste! ¡Dios! Amigo, los gráficos son hermosos, loco ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Dum! ¡Bien! ¡Tenemos que... ¡Sí! ¡Ay, que nos ven! ¡Qué diablos! Soy un Jedi, bro No lo sabes ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? No, no, no Fue una paloma Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? ¡Uy! No, pero los he visto Conozco las historias Las he oído También una recompensa Por ti Lo sé Sí, de acuerdo Hay que ir con cuidado ¡Sí! 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 O bueno, ¿cómo se llama? O bueno, sí, ¿cómo se llama? Porque es nuestro ¡Causa! Paco Memo te voy a llamar ¿Pero te vas bien? Prof Se llama Prof Yo me llamo Cal Cal Trabajo contigo hace tiempo Nunca te había visto Hacer algo así Hemos pasado por el infierno juntos Y Conozco el riesgo Que tomaste por mí Es que Es que no sé cómo pagarte Ni lo menciones De verdad Oye, no te preocupes por mí Pero este lugar No es seguro Deberías Ya sabes Desaparecer Solo necesito volver Por mi mochila Tappers me debe un favor Ah Dicen que estaba En Arseda Sí No me verás por un tiempo, Brauf Si Sí Está bien Está bien, Cal paraguay o sea hablan hablan idioma paraguayo y son paraguayos no puede ser ese juego no se debería llamar jedi sobre esa cosa del fall en orden se debería llamar jedi paraguayos literalmente como se llama pero 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 todo lo sé se fue sin este caso ahí está uy desaparece hoy la gente esa bueno son paraguayos todos aquí a donde vas y este loco que le dio pero está guiando es malo te imaginas al día siguiente ok que transición chicos la esquizofrenia está fuerte la esquizofrenia está fuerte dios estoy flipando la esquizofrenia está fuerte bueno me bugueo y todo este no es el artudito pero otro otro versión amigo la esquizofrenia está fuerte la esquizofrenia está fuerte uy uy corre huevo amigos la esquizofrenia está fuerte amigos la esquizofrenia está fuerte les digo intelectual intelectual y este y ese y mi amigo ala miércoles mi causa diga bien y escucha maestra confía solo en la fuerza este es otro este es el mismo what el tren se detuvo si algo está pasando uy stormtrooper identificaciones listas que paso ahora me están buscando salgan y hagan una pila tal vez sea otra inspección por contrabando no no saben que yo soy un jedi este no sé quién es ese de ahí atrás tampoco miércoles nos llegó la ley cómo se llaman estos el imperio nos llegó el imperio chicos ya está ni idea de quién es kylo ren te imaginas chava mario estos son todos si segunda hermana ah es una mujer buscamos a un peligroso fugitivo no es una anarquista común sino un devoto de la traicionera orden jedi no es una su lama logre resultará en una acusación de sedición entrégate ahora o todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria creo que nos van a matar nooo pero no puede ser no puede ser antes de la guerra en el ajuste y rearmado de naves el mejor de la galaxia uy 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 mi sable voy a sacar mi espada mi espadaza para silenciarlo los ingenieros no pero esta es mi causa son chatarreros bueno ya no ya me va los obreros me va empezaron a trabajar la traiciona no sabemos la verdad solo que tenemos que decirla para el imperio todos somos prescindibles si no son que y bueno patos hasta acá acaba el video de hoy recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás ve uno de estos videos recomendados si deseas por mientras voy a seguir bailando triki tracati triki tracata nos vemos en otro video y chau chau xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxORE